Lucas Albertengo será el último refuerzo de rayados para el clausura 2018. Duilio Dovino confirmó que se encuentran realizando los últimos papeleos para que el delantero argentino, que militaba en el Independiente, se incorpore en los próximos días al ser registrado en el último día del mercado internacional de pases. Esto se debe a que Rogelio Funes Mori sigue padeciendo una lesión en el gemelo derecho con la que ha venido lidiando desde hace un año y que no le permite terminar de la mejor manera los partidos. Estamos subiendo ahorita todos los papeles que nos pide el tema S para poderlo incorporar, el mellizo si tiene ahí una lesión que no nos da certeza de que podamos tenerlo todo el torneo o que si podamos tenerlo, entonces decidimos ir por un jugador que pudiera suplirlo en caso de que lo necesitemos, comentó el directivo Albi Azul. Una persona allegada al jugador comentó que Funes Mori desea evitar ser intervenido quirúrgicamente, lo que fue confirmado por Dovino, pues esperan que el goleador del Monterrey pueda concluir todo el torneo. Es muy probable que no necesite cirugía, vamos a ver si con la terapia de los doctores la podemos evitar, sería lo ideal. Vamos a ver también hasta donde el jugador puede estar con esa molestia, que al final no le baja el rendimiento y que durante muchos minutos del partido no la siente, pero cuando la siente es cuando él pide el cambio cuando ya no está cómodo. Es cuando ha salido de cambio al minuto 70, 60 y 5, entonces tenemos algunas semanas al pendiente de él, está haciendo terapia todos los días y haciendo su mayor esfuerzo para estar en la cancha, señaló el dirigente. Como se había manejado en los últimos días, Albertengo vendrá un año con opción a compra a la pandilla, sí, sería un préstamo por un año con opción. Es un jugador que desde hace varios años el club ya tenía visoreado y que el técnico lo conoce y que nos puede venir a ayudar en una posición que lo pudiéramos necesitar, puntualizó el presidente del Monterrey.